Para asegurar que todo el mundo pueda llegar a su destino con calidad y seguridad, es necesario poner en funcionamiento un engranaje preciso y eficiente, el transporte metropolitano. El AMB es la institución encargada de planificar y gestionar la movilidad 365 días al año, 24 horas al día, garantizando un servicio de transporte público eficiente y sostenible para que los ciudadanos puedan moverse cómodamente desde cualquier municipio del área metropolitana y acceder a servicios básicos en cualquier franja horaria. Para cubrir eficazmente las distintas tipologías de movilidad, el AMB dispone de varias modalidades de transporte, como la red de autobuses urbanos que conecta a 20 municipios día y noche, el servicio de metro, la flota de taxis, aparcamientos de bicicletas y servicios más específicos, como el aerobús, el bus turístico, el tranvía Blau, el funicular y el teleférico de Montjuic. A través de sus políticas, el AMB también promociona y favorece el uso de energías sostenibles mediante la renovación de las flotas de taxi y de autobús urbano, con la progresiva introducción de vehículos híbridos, eléctricos y con otros combustibles alternativos. Y también a través del impulso de la movilidad eléctrica, con la cesión de coches y bicicletas eléctricas y la implantación de puntos de recarga rápida. Otros buenos ejemplos de estas iniciativas son, por un lado, el servicio Bicibox, que es la red de aparcamientos seguros de la AMB que complementa el servicio Bicin, gestionado por el Ayuntamiento de Barcelona. Y por otro, la mejora en la conexión de la red de carriles Bicin del AMB entre los diferentes municipios metropolitanos. La accesibilidad es otra de las prioridades con las cuales el AMB quiere ofrecer un servicio apto y viable para toda la ciudadanía, ofreciendo servicios especiales para personas con movilidad reducida severa e implantando sistemas de información visual y sonora en los autobuses. Actualmente, el 100% de los autobuses son de plataforma baja, accesibles para cualquier persona en silla de ruedas o con dificultades de movilidad. El AMB contribuye a la cohesión social a través de un completo sistema de tarifación social, cuyo objetivo es facilitar el acceso a los servicios de transporte, a las personas mayores o con discapacidades y a las que disponen de escasos recursos económicos. El AMB utiliza las tecnologías más innovadoras en los sistemas de información del transporte para que los usuarios estén informados en las paradas, las estaciones y también a bordo de los autobuses, así como a través de canales digitales como la web del AMB, las aplicaciones móviles y sus perfiles en las redes sociales. Todo esto con el objetivo de mejorar la calidad del transporte y, sobre todo, la calidad de vida de los ciudadanos de esta gran metrópoli.